Don't try getting, we're controlling all Gonna paint these trees where your homies blood Some tooks with guns rolling on the hood You better be cut or you're gonna be done Y ACL, the fucking demons coming, homie, run Me vale madre, todo y move, cause I'm gonna fuck you up Arrebatado con mis perros, hora de depurar Dos horas pa' sobrevivir, pero ese fully tank Soldados firmes in the corner de la PLG Sureño loco de por vida con el 1-3 Empecherado y sanguinario haciendo la misión Rest in peace a mis enemigos porque soy cabrón Now we know we are the kings of night Dogs ready for the tag Come take some shots, motherfucking die Dejemos al mando, mi negro llegando Tu puta rezando, sabe lo que cargo a lo lejos sonando Peretas tronando, las perras ladrando Es Pantoja Motivado pa' la feria, pa' la music cosa seria Yo no vine por miseria, soy el maestro en la materia Vine a traerle la tarea, intente pa' que vea No pregunte que quién soy, como si no me conociera Ya no ocupo la regla pa' dibujarle una recta Yo me fui por la curva, ya nos vemos en la meta No es la flecha, es el indio, créeme que esa frase es neta Ya me monten muchos beats y en todas mi flow penetra Sinceramente, muchos iguales, yo soy diferente Mi mente vale billetes, con este flow se les mete Respeté pa' que respete, ya ni saco los juguetes Yo vine a subir de level pa' mi music más oyentes Full ready, un saludo pa' los que de mí se rieron Más de diez años grabando, dime pa' si no es sincero Aquí venimos de ceros, pobres pero no mugreros Y voy en busca del tren que muchos ya no persiguieron Seguimos al mando, mi negro llegando, tu puta rezando Saben lo que cargo, a lo lejos sonando Peretas tronando, las perras ladrando La conexión está hecha, yo lo grabo pa' cualquiera Seguimos en el juego, sonando en la carretera En el bloque no hay fianza para gente traicionera Estas barras son letales como garras de pantera Todo el puto día me la paso quemando Ya los envidiosos degusta lo que traigo Señal de que vamos llegando Al mando Ferrando putas bocas, hundiga ya es un sello Quiero que esto truene hasta el otro hemisferio Si traigo la corona, eso ya no es un misterio No se me persime, yo no formo monasterio Ya me hicieron la primera, vengo y les tiro la otra Quieren imitarme pero saben, no la topan Con algo en el sistema va llegando toda la tropa Se ve que estamos duros y gastamos en las prendas Lleado de perritas así que no te sorprendas Te acabo la película para que no te ofendas Voy para la cima y no hay nada que me detenga Voy para la cima y no hay nada que me detenga Give me the tape Give me the tape Give me the tape Gracias por ver el video.